¡Atención cantantes de karaoke! ¡Atención cantantes de karaoke! Y en el centro de San José, como la tienda Duwai City. La Casa del Futbolín, un juego para compartir. Búscanos en Facebook, dale me gusta. Rocolas Modernas, la herramienta indispensable para ambientar tu bar. ¿Te la alquilamos o te la vendemos? Búscanos en Facebook, dale me gusta. En Los Ángeles de San Ramón está Mi Rancho, el lugar ideal para degustar. Recuerda, dos programas en 107.1 FM lunes y jueves para Anduleando. Y en 96.3, los sábados de 10 de la mañana a 12 del día, sábados diferentes.